Pues mira, tú y yo lo hemos platicado mucho, pero todo tiene un límite y el límite es hoy. Tú tienes el talento, tienes la capacidad y más que nada, tienes las agallas para estar con los perros del mal. Para estar con los perros del mal vas a estar en otro nivel, vas a estar en las luchas estrellas, vas a estar tomado en cuenta en los mejores eventos. Pero es algo muy importante lo que se te tienen que grabar, que si no estás con los perros, estás en contra de ellos. Así es de que aquí te la dejo, piénsalo, el día es hoy. ¡Gracias!